San Brota, también Tomasi, gana la marcación, Brabio Luna, atrás Cautemos Blanco, van con Luna, Johan Rodríguez y Jared Borghetti, toca bien el equipo mexicano, Cautemos Blanco, Borghetti, remote, ¡gol! 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 ¡Gol de México! ¡Gol! ¡Qué decimos, gol! ¡Golazo del conjunto mexicano! ¡La pelota de Cautemos Blanco, la marcación de Nesta! ¡El remote que hace espléndido el segundo palo! ¡Járez Borghetti, camiseta número 9! ¡A los 33.58! ¡Gana México 1 a 0! De los mejores goles del mundial, ¿cómo elaboraron la jugada? La tenía Arellano, buscó encarar, no pudo, se la dio al otro lado, Torrado le dio vuelta, entró Morales, se bota muy bien Blanco, se bota muy bien.